Benjamín Solari Parravicini fue un pintor argentino, el cual se hizo muy popular por profetizar el futuro en diferentes pinturas que él mismo hacía. A continuación, veremos las siete profecías de Parravicini para el año 2024. Llegará un hombre gris de casta joven que cambiará el mundo. En esta profecía, Parravicini habla acerca de un hombre gris de casta joven que llegará a cambiar el mundo. Si te fijas bien en el dibujo, según muchos, ese hombre sería Javier Milei, actual presidente electo de Argentina. El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre, desplazado, sucumbirá en hambre. En esta profecía, según muchos estudiosos, Parravicini se refiere a la inteligencia artificial, la cual, según él mismo, sustituirá a la humanidad, desplazándola a la miseria y el hambre por la falta de empleo. El tiempo marca el final de los tiempos, año 1939. En esta profecía, Parravicini dibuja lo que parece ser un reloj de arena, el cual, según él mismo, está llegando a su fin, declarando el fin de los tiempos. Ya que, según el propio Parravicini, la humanidad, actualmente, estaría en el fin de los tiempos. Triunfa la mujer sobre el hombre. Yudith se repetirá. En esta pictografía, Parravicini dibuja lo que parece ser a una mujer, aplastando a otro hombre. Ya que, según él mismo, la mujer triunfará sobre el hombre. Algo que actualmente está ocurriendo y que viene ocurriendo hace mucho tiempo. La mujer ya equiparó en los derechos al hombre. Y prácticamente, no superó. La mujer-hombre será una verdad y será en dos fases. Por nacimiento, y sexo, y por ancestro. Será el inicio, en ellas. Más la verdad brillará, médicos se operarán y harán bien. Más la mujer-hombre no será interpretada hasta el 70. En esta profecía, Solari Parravicini habla acerca de la mujer-hombre. Mujeres que perderán la atracción hacia los hombres. Intentando comportarse como hombres. Se cortarán el cabello, se operarán y se mezclarán entre ellas, fingiendo ser hombres. Algo que ya está ocurriendo actualmente hoy en día. Las mujeres han perdido la atracción a los hombres. Se alejan cada vez más de las relaciones con ellos. El contacto sexual disminuirá por ser de atracción desmejorada. El hombre despecerá a la mujer masculinizada y descompuesta por modas absurdas. La mujer será alejada de la maternidad por falta de deseo al hombre. El laboratorio médico impondrá el cultivo materno en forma artificial. Y el hombre del mañana será de selección espermática. Esta profecía de Parravicini se parece mucho a la anterior. Habla acerca de la mujer masculinizada y el hombre femenino. Haciendo alusión a que ambos sexos van a perder la atracción entre sí. Lo cual dará inicio a la creación de humanos mediante la selección espermática, artificial. La iglesia equivocará sus pasos y su mismo dirigente la falsiarán. Años sin fecha. En esta foto se puede ver a varios sacerdotes mirando avergonzados tras haber cometido actos de poca pureza. Y de vergüenza. Tal cual está ocurriendo hoy en día con los escándalos sexuales. En la iglesia católica y en diferentes religiones. Sacerdotes robando, violando. Y siendo corruptos. Con sus propios fieles. Por un papa muerto comenzará el concordato de la iglesia. Año 1939. Para esta profecía, según estudiosos. Parravicini estaría profetizando la muerte del papa para el año 2024. Algo que según el mismo Parravicini sería el comienzo del concordato de la iglesia. Es decir, del fin de la iglesia católica. Dos seres astronauticos llegarán a Rusia. Dos seres astronauticos llegarán al mundo. Se les verá y se dirá. Son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. En esta profecía, Solari Parravicini habla acerca de dos seres espaciales que llegarán a la tierra. Específicamente a Rusia. Hay quienes creen que en esta profecía, Parravicini se refiere a los extraterrestres.